Con la finalidad de transmitir en niños, jóvenes y adultos las técnicas del deporte blanco utilizadas por los exponentes profesionales del más alto nivel, los días 12, 13 y 14 de mayo se llevarán a cabo sobre el Club de Golf Bernardes las clínicas de tenis BWIC 2017, las cuales serán impartidas por el instructor Gabriel Feingers. Vamos a estar trabajando este año, el tema principal es cómo los jugadores pueden lograr mayores aperturas dentro de la cancha. La cancha de tenis tiene una medida, mide 23,77 por 8,23, entonces la idea es poder esa misma superficie, de qué manera los jugadores la pueden estirar, es decir, de qué manera nosotros podemos hacer que nuestros rivales corran mucho más dentro de la cancha y de esa manera nosotros poder lograr mayores aperturas con el objetivo que tiene el tenis, que tratar de tirar la pelotita donde el rival no se encuentra. Vamos a estar trabajando de 9 a 11 de la mañana con los niños y de 11 a 1 con los adultos. Vamos a tener nuestras unidades de exhibición de BWIC para todos los que hagan las pruebas de manejo durante este fin de semana. Al igual que en ediciones anteriores, una semana después se llevará a cabo el torneo abierto de la especialidad, en el que también se espera una nutrida participación superior a las 40 parejas en todas sus ramas y categorías. La semana que viene, así como en los años anteriores, hacemos el torneo de dobles, varonil, femenil, para todas las categorías, va a ser estilo round robin, es decir, que van a jugar todos contra todos, todo el mundo va a jugar un mínimo de por lo menos tres partidos durante el fin de semana y al final se van a premiar a los con trofeos, a los campeones y a los finalistas y al final vamos a tener unas rifas muy parecidas a las que vamos a hacer este fin de semana. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.